Hora 23 138 años y mar, vaya, que triste, ¿no? Apenas 54 añitos lo tuvimos antes de que Chile nos lo arrebatara en 1879. Ha pasado ya bastante tiempo y el diálogo no se ha dado en la medida que esperábamos los bolivianos que nos aporte soluciones. Un diálogo honesto, sincero, objetivo, que apunte a soluciones. Es lo que ha pedido ahora el presidente Evo Morales en su discurso de este 23 de marzo en nuestra histórica Plaza Avaroa, después de estos actos que se han desarrollado simultáneamente en todo el país. Se está viviendo en este momento, en este 23 de marzo del año 2017, uno de los momentos más tensos en las relaciones entre Bolivia y Chile. Nuestro país está sintiendo una arremetida casi despiadada por parte de la política chilena, del gobierno chileno, en diferentes ámbitos, con el incumplimiento del Tratado de 1904, las humillaciones que sufren nuestros transportistas y con nacionales que viajan a Arica o utilizan esos puertos chilenos. ¿Hay discriminación? ¿Hay abusos de poder como los que se están cometiendo en este momento con los nuevos conciudadanos nuestros que están detenidos en una cárcel chilena? Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, aquí en Hora 23. ¿Qué debería hacer nuestro gobierno ante esta ola de adversidades, de provocaciones, en la cual está incurriendo el gobierno chileno? Sean todos ustedes bienvenidos, amigos de todo el país. Se está comenzando Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes, amigos, a un programa más de Hora 23, en el cual también hablaremos de ese apagón mundial denominado La Hora del Planeta, que se viene organizando desde el año 2007 y es considerado el movimiento ambiental más grande del mundo. Genera iniciativas en favor de nuestro planeta, de nuestra naturaleza, y además busca combatir el cambio climático que se viene registrado y que nos preocupa a todos. Hoy conoceremos más detalles acerca de este evento simbólico que se llevará a cabo el sábado 25 de marzo. Estamos muy cerca, así que estén muy, muy atentos. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Paola Víctor Hugo, buenas noches a todos nuestros queridos y fieles seguidores. Darles la bienvenida al programa y a su sector de las redes sociales, donde segundo a segundo estamos pendientes de sus comentarios, opiniones y todas las dudas que ustedes puedan tener a través de nuestra pantalla. Así que estamos listos para conocer las publicaciones del día. Vamos a verlas. Echos del Mar, Bolivia no caerá en el juego de la amenaza y de la provocación, recalcó el presidente Evo Morales en su discurso. Hashtag del día Echos del Mar, un respiro al planeta para nuestro segundo tema y actúa por el agua. Las Fuerzas Armadas, instituciones cívicas y decenas de estudiantes recordaron el 134 aniversario de la pérdida del litoral boliviano y pidieron el retorno a las costas del Pacífico. Vamos a ver nuestra encuesta del día. ¿Qué cree usted que debería hacer el gobierno boliviano para responder a la provocación chilena? En la opción A tenemos denunciar ante organismos internacionales. Opción B, responder en igual medida. Opción C, agotar recursos diplomáticos y jurídicos. O tal vez la opción D, mantener calma y esperar el fallo de la haya. Y en el marco de los 138 años que se recuerda la pérdida de nuestro litoral, el presidente Evo Morales anunció que se deben tocar tres puntos fundamentales para que ambos países, Bolivia y Chile, puedan tener mejores relaciones. En medio de una tensa relación bilateral entre Bolivia y Chile, y en el marco del Día del Mar, este jueves el presidente Evo Morales informó a la población que se deberá tocar tres puntos fundamentales con el gobierno del vecino país, que son el hacer prevalecer el libre tránsito mediante los organismos internacionales, la segunda es la defensa de las aguas del Silala, y la tercera es la violación de normas frente a acciones de amedrentamiento, que en los últimos días se pudo observar por parte de autoridades chilenas a través de su justicia, que resolvió dar detención preventiva a los nueve bolivianos que injustamente se encuentran retenidos en ese país. Asimismo, en estos 138 años de la pérdida del litoral boliviano, también llamó a autoridades chilenas para tener un diálogo objetivo y fructífero para que ambas naciones encuentren un punto de equilibrio mediante negociaciones que permitirá el trato cordial para llegar a buenos resultados. Mientras la patria exista, mientras hay un solo boliviano sobre la faz de la tierra, seguiremos luchando, aseveró en la ocasión la primera autoridad del país, en medio de desfiles de la población en general, que se dio cita hasta la Plaza Baroa, que con mucho amor a la patria participaron de estos 138 años de la pérdida de nuestro litoral. Bueno, y en estos 138 años, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, Asimismo, habló en su discurso tradicional de la Plaza Baroa. Llamó nuevamente a un diálogo, pero un diálogo justo, un diálogo con objetivos, un diálogo que busque soluciones. El presidente de Bolivia, en ocasión de este 23 de marzo, en su discurso por los 138 años de invasión chilena a territorio boliviano, anunció tres acciones legales que ya están en curso a nivel internacional, mismas que se efectuarán para hacer respetar el derecho que tiene Bolivia. Este día podemos afirmar con convicción que el pueblo boliviano ha vuelto a creer en sí mismo, en el diálogo, en el derecho internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Por esa razón, deseo anunciar al pueblo boliviano que por lo menos tres acciones se encuentran en curso para defender los derechos de Bolivia. La primera, el mandatario anunció el inicio de mecanismos legales en foros internacionales para denunciar que el libre tránsito que tiene Bolivia por derecho ha sido pisoteado, además de otros atropellos como represalia de Chile. Primero, Bolivia está estudiando los mecanismos legales en foros internacionales para hacer respetar los derechos de libre tránsito de nuestro país, derechos que han sido pisoteados, obstruidos, incluso negados como represalía por nuestra demanda malítima ante la Corte Internacional de Justicia. Restaurar con argumentos la memoria que Chile presentará ante la Corte Internacional de Justicia sobre los manantiales del Cilada será otra acción boliviana, argumentando que esta fue una demanda apresurada de Chile para defender intereses privados. Segundo, Bolivia refutará con argumentos la memoria que Chile presentará este próximo 3 de julio en el caso de los manantiales del Cilada. A diferencia de la demanda apresurada del gobierno de Chile para defender los intereses privados de las empresas que lucran con los aguas de Bolivia, la defensa de Bolivia se basará en el derecho humano. Aseveró que Chile debe de tener presente que las acciones de amedrentamiento que realiza en contra de Bolivia no hará que el país dé un paso atrás en su derecho de una salida al mar con soberanía. Finalmente, el gobierno de Chile debe tener presente que las acciones de amedrentamiento que practica contra Bolivia, tales como retirar nuestra bandera nacional del consulado de Bolivia en Antofagasta. Y hace pocos días detener ilegalmente a valientes funcionarios, aduaneros y militares bolivianos que luchaban contra el contrabando. Se constituyen en violaciones a las convenciones y principios del derecho internacional que elige la buena vecindad entre países hermanos. El mandatario una vez más instó a la vía del diálogo y señalando que la negociación es el mejor camino para convivir entre estados. Estamos convencidos que transitamos por un buen camino. Este camino es el llamado de Bolivia a Chile para sostener negociación objetiva, de buena fe y con resultados. Bolivia está convencida que la negociación es el mejor medio para que dos naciones hermanas hablen de frente. Pero sin negar sus asuntos pendientes para que en suma dialoguen y encuentren juntos las soluciones que ambas naciones esperan. Agradeció por el apoyo a Bolivia en la demanda justa, comenzando por el Papa Francisco, países, presidentes, personas, ciudadanos del mundo, incluso chilenos que sienten que Bolivia debe de tener un acceso al mar y con soberanía. También deseo agradecer a sectores integracionistas de la nacionalidad chilena por sus muestras de apoyo a las naciones hermanas, al hermano Papa Francisco, a personalidades internacionales, premio honor de la paz, intelectuales, momentos sociales que han expresado apoyar y acompañar a Bolivia en sus esfuerzos para establecer una paz perplotua entre dos pueblos hermanos. Las palabras del presidente del estado, Evo Morales, hoy en la Plaza Baroa, un discurso seguido por prácticamente todos los bolivianos que nos mantenemos expectantes por estos días de lo que vaya a ocurrir con los nueve ciudadanos bolivianos que están detenidos en el recinto penitenciario del hospicio en la región de Tarapacá, en Chile, acusados de robo, deportación irregular de armas, acusados de contrabando. Como ustedes saben, se ha dispuesto 120 días de investigación, 120 días en que nuestros con nacionales tendrán que estar encerrados en una cárcel allá en Chile cuando nuestro gobierno, como lo ha ratificado el presidente Morales, asegura de que fueron secuestrados en territorio boliviano. Pero las autoridades chilenas afirman y dicen estar seguras al 100% de que esos soldados y esos funcionarios aduaneros bolivianos fueron detenidos en territorio chileno. La situación de las relaciones con Chile están bastante tensas en este momento, lo reconocen las autoridades de ambos países, pero la propuesta que ha hecho hoy el presidente Evo Morales es muy importante, lo dejó muy claro el presidente y ustedes lo acaban de escuchar. Llamamos a Chile para sostener una negociación objetiva de buena fe y con resultados sin vencedores ni perdedores, pero con soluciones justas. La apertura del gobierno boliviano y el presidente ha dicho también hoy que no va a responder a las provocaciones y que en adelante se van a mantener en una acción de espera prudente sobre lo que ocurra en Chile, obviamente con las acciones que se tienen que hacer ante denuncias ante organismos internacionales y otras, pero tratar de llevar todo por la vía diplomática y jurídica y la denuncia ante organismos internacionales. No responder a las afrentas que desde Chile se están dando después de que la presidenta Michelle Bachelet acusara a los bolivianos de ser unos ladrones que estaban robando nueve camiones dentro del territorio chileno. Dura, dura afirmación de la presidenta chilena sobre la que tendrá que brindar muchísimos argumentos en los próximos días. A propósito de esa serie de agresiones que hemos ido sufriendo los bolivianos en los últimos años por parte de Chile, hemos preparado un material que resume algo de cómo los bolivianos han estado siendo en alguna medida víctima de una política chilena que en este momento está atravesando uno de sus peores momentos. Recordemos que la presidenta Michelle Bachelet en este instante de acuerdo a los estudios realizados en Chile tiene una popularidad que apenas alcanza al 23%. En agosto del año pasado estaba en 19%. La situación de la presidenta definitivamente no podía estar en una situación más complicada respecto a la aceptación de su pueblo. ¿Qué concluyen entonces los analistas respecto de cómo Chile está actuando con tanta violencia, con tanta irrazonabilidad en algunos momentos contra Bolivia? Que lo que Chile quiere en este momento a la presidenta Bachelet y su entorno más cercano que está en problemas distraer un poco la atención y vestir esa distracción de un carácter de patrioterismo dentro de la comunidad chilena para que la atención esté orientada a la disputa con Bolivia y no a la popularidad de la presidenta chilena que está atravesando momentos críticos por severas denuncias de corrupción de las que en unos momentos más vamos a hablar. Vamos a ver por favor esta nota que resume esas agresiones de las que están siendo víctimas bolivianos. Los momentos de tensión que han ocasionado impases entre Chile y Bolivia se debieron principalmente a la lucha por la reivindicación marítima ya que los gobiernos chilenos en muchas ocasiones se han burlado diplomáticamente de Bolivia en 72 oportunidades en 29 ocasiones se emplearon el poder militar y en 14 oportunidades propusieron una alianza contra el tratado de la alianza defensiva Perú-Bolivia además de 12 amenazas directas a la seguridad del estado. Hicimos episodios que nos han vuelto a sensibilizar y a preocupar pero que vienen yo diría con antecedentes esto no es lo único seguramente ojalá fuese lo último pero no tenemos ninguna certeza al respecto. Recordemos que antes de iniciar la demanda marítima boliviana en la corte internacional de justicia de la Haya se detuvieron a tres militares de Bolivia en Colchane pero luego fueron liberados. En enero de 2013 donde justamente un caso parecido a este los tres jovencitos que fueron supuestamente encontrados en territorio chileno y que fueron sometidos a una suerte de viacrucis durante varios días de cómo las autoridades chilenas prefieren en todo caso ayudar a los contrabandistas antes que ayudar a Bolivia un país vecino un país hermano se supone en la lucha contra el contrabando. Este es otro momento otro episodio que transcurre ante la mirada complaciente diríamos de las autoridades chilenas cuando cuando un grupo de marineros gritaban lo que sale ahí en el texto a la derecha argentinos mataré bolivianos fusilaré peruanos degollaré ejercicios militares donde con tanques con material bélico con fuerzas con tropas pues seguramente pretende de alguna manera mandar algún mensaje a Bolivia ¿no cierto? Chile en más de 65 oportunidades ofreció diálogo a los bolivianos para resolver el diferendo marítimo pero nunca ha estado dispuesto a dar una solución aquí es Chile tiene una política de dilacio dilacio nos habla muy bien resolver pero nunca llega a la hora así hemos perdido 130 años yo planteo una reunión agarrándome 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 comentando el tratado de 1903 Panamá Estados Unidos sobre el canal de Panamá yo decía los tratados también se terminan nuestros tratados de 1904 y el último caso donde nueve bolivianos fueron detenidos por chilenos va a coger a su instituto público va a rechazar la defensa la libertad en consecuencia la decisión preventiva de los siguientes imputados nuestros repudios nuestra condena a quienes hoy por hoy dirigen quienes gobiernan el pueblo chileno una élite de grupos de poder económico hace pocos días bajaron una bandera de nuestro país y es algo terriblemente lamentable hoy tienen el descaro y el atrevimiento de meter presos hermanos bolivianos lo cual por supuesto merece una condena generalizada recordemos que el pasado martes la comisión boliviana presentó en la Haya su réplica jurídica dentro de la demanda planteada contra Chile el 2013 bueno todo esto se da en un escenario que ya les decía momentos atrás es complicado para la presidenta chilena Michelle Bachelet acusada por algunos niveles de corrupción en su entorno familiar acusaciones que incluso han llegado a tocar a sus propios hijos primero su hijo porque hace unos dos años llegaron las primeras acusaciones contra su nuera la esposa de su hijo quien está en el negocio inmobiliario y tenía en su posesión muchos terrenos con los que negociaba en el norte de Chile de manera irregular denunció en su momento el periódico La Tercera de Chile hace dos años ha estado en problemas serios desde entonces la presidenta Michelle Bachelet cuyo nivel de popularidad ha llegado hasta un 19% y el nivel de rechazo de la población chilena a la presidenta Bachelet ha llegado hasta el 77% se ha revivado todo esto en los últimos días cuando las denuncias de supuesta corrupción han apuntado ahora a su propia hija a su hija quien tiene unos terrenos que están colindantes a una mina que no cumplió algunos permisos ambientales y la presidenta que no suele hablar que es lo que le reclaman los mismos chilenos desde hace mucho tiempo esta vez dijo si me presento a los medios para decir que dejen a mi hija tranquila esto ha sido cuestionado por los medios de comunicación en Chile por la sencilla razón de que la presidenta no apareció en momentos estratégicos de los conflictos en Chile con los problemas mineros por un lado los problemas de los camioneros las fronteras los problemas aduaneros y varias situaciones complicadas que se han presentado en la sociedad chilena pero si aparece para defender a su familia lo que no ha sido del agrado de los ciudadanos chilenos bueno así la presidenta Michelle Bachelet ha generado comentarios por ejemplo como este que voy a leerles a todos ustedes del periodista Juan Ignacio Brito es un articulista de la tercera de Chile que dice se necesita una presidenta con ganas que dé el ejemplo de que la pega se hace bien hasta el último día pero ese impulso parece no existir ya en Bachelet quien solo posee energía para defenderse a sí misma y a su familia si sigue así lo que le espera es un triste y solitario final refiere Brito ustedes saben que en septiembre de este año octubre de este año se va a realizar las elecciones generales allá en Chile fenece su mandato en marzo del próximo año la presidenta Michelle Bachelet y la ciudadanía chilena le reclama que tenga una actividad mucho más pensada en la comunidad y no solamente en sus intereses personales sigue Brito y dice pero Bachelet perdió la popularidad y su gobierno la mística hoy salen ministros y a nadie le importa demasiado porque todos entienden que esto ya se ha acabado el país parece avanzar estancarse más bien en piloto automático todo indica que para muchos efectos su mente ya no está en la moneda en la mayoría de los temas relevantes para el país la mandataria calla y se ve ausente con lo cual reciente su capacidad de conducir duras apreciaciones de un importante analista chileno en el periódico La Tercera entonces no es difícil concluir el porqué de algunas reacciones airadas del gobierno chileno en estos momentos sobre todo para con su vecino boliviano que le está resultando bastante incómodo desde el momento en que en 2013 el presidente Evo Morales presentó la demanda marítima boliviana pidiendo diálogo para resolver esa mediterraneidad y que definitivamente parece que todo va en la corriente que Bolivia espera hoy habíamos invitado para hablar de este y otros temas del mar interpretar a fondo el mensaje del presidente y todo aquello a la ministra de comunicación Gisela López pero bueno nos acaban de confirmar que la ministra está en una importante reunión en este momento y no se puede ausentar de ella no puede dejarla así que no va a estar presente en el programa pero ministra la esperamos en otro momento porque sobre esto sin duda tenemos mucho más que hablar voy contigo Mariel Marcelo Ruiz especialistas en cambios de look con paquetes para novias y quinceañeras tratamientos faciales y corporales con descuentos del 30% reservas 242-3422 y 796-13518 gracias Víctor Hugo bueno son las 23 horas con 23 minutos y por supuesto tenemos muchas más publicaciones y material para todos ustedes así que inmediatamente vamos a ver la siguiente publicación que está en nuestras redes sociales Echos del mar el próximo 25 de marzo se llevará a cabo la hora del planeta 2017 iniciativa en la que se pide bajar el switch durante una hora y con ello ayudar al planeta para más información visita en la página www.wf.org.bo Vámonos a una pequeña pausa que usted tiene muchos minutos más para seguir participando tanto en nuestra encuesta como en nuestras publicaciones espérenos mega fashion manía por todo el mes de marzo y por el día del padre toda la tienda se encuentra en dos por uno pagas una y te llevas dos prendas aprovecha esta mega oferta para papá y para mamá que también son padres en este día estamos ubicados en el shopping norte tercer nivel zona central y muy pronto estaremos con la colección otoño invierno no te la puedes perder bueno segundo bloque de hora 23 y en este bloque vamos a conocer más acerca de ese evento simbólico denominado la hora del planeta que se llevará a cabo acá este sábado 25 de marzo acá y en muchos países de todo el mundo en miles y miles de ciudades donde todos debemos apagar la luz y dejar de utilizar aparatos electrónicos por lo menos durante una hora pero sabe que es lo más importante en realidad generar conciencia la conciencia que parta desde cada uno de nosotros para lograr un mundo mejor bueno la hora del planeta es un movimiento mundial que se ha iniciado en Sydney hace varios años donde en las ciudades se da un mensaje apagando la luz por una hora esa es la explicación que da Mariana Daza Bombeck secretaria municipal de gestión ambiental quien considera que la hora del planeta es una buena manera de empezar a adquirir conciencia ¿cuál es este mensaje? es que podemos ser amigables con el planeta reduciendo el consumo de energía eléctrica ese es el objetivo de la hora del planeta si bien en términos de reducción en el consumo de emisión de gases de efecto invernadero no es realmente significativa lo importante es el mensaje que nosotros estamos brindando y que a partir de la hora del planeta se dé una señal de que las ciudades pueden reducir el consumo de energía eléctrica si bien es importante apagar la luz no solo por una hora esta profesional considera que este debe ser un hábito y el mismo debe constituirse en parte de nuestra vida para que no solamente apaguemos la luz por una hora sino también para que cuidemos la energía eléctrica y la consumamos en menos medida bueno es importante mencionar que no solamente va creciendo aquí en el país ya son muchísimas ciudades las que se han sumado a la hora del planeta y eso es muy importante no son solamente las grandes ciudades las que tenemos que participar las ciudades del eje troncal sino también otros municipios y otras ciudades intermedias que se sumen a esta iniciativa y obviamente este movimiento está creciendo en todo el mundo y eso es importante porque de esa manera es que nosotros asumimos un compromiso no la hora del planeta puede llegar a parecer algo divertido pero tenemos que tener también la certeza de que es una responsabilidad estamos adquiriendo y asumiendo una responsabilidad de ser eficientes no solamente el sábado sino de ahora en adelante la hora del planeta desde el año 2007 que se celebra en el mundo se comenzó en Sydney en Australia al año siguiente ya en Bolivia se alzaron las primeras banderas de proteger el medio ambiente a través de acciones de concientización como esta con la hora del planeta y ha ido tomando fuerza en los últimos años y cada vez son más ciudades más ciudadanos que se comprometen pero saben más allá del compromiso están las acciones así que el desafío para ustedes para que este sábado apaguen sus luces durante la hora a la que les vamos a citar y realmente nos sintamos parte de esta campaña para cuidar a nuestro planeta no por nosotros que ya ya estamos pasando nuestras etapas por esta vida por nuestros niños el futuro que depende mucho de cómo nos estemos comportando ahora hablamos de la hora del planeta y para ello tenemos a dos especialistas en la materia que ya están con nosotros en el set de Hora 23 quiero presentarles lo conocen ya muy bien a nuestro querido Jorge Chapaco Ruiz Olaguibel director ejecutivo de la fundación Canaru que en Aymara significa claridad en la palabra Jorge que gusto tenerte acá en Hora 23 Víctor Hugo Paulita y un saludo cordial a la audiencia es un placer para mí estar aquí como siempre bienvenido Jorguito gracias y claro tengo acá a mi lado ya lo hemos tenido también acá en Hora 23 también en la hora del planeta del año pasado ¿no es cierto? y mira cómo estamos siguiendo la campaña Boris Campero asesor técnico de la fundación Canaru especialista en electricidad y eficiencia energética Boris que gusto tenerte en Hora 23 buenas noches Mucho gusto Víctor Hugo y Paulita agradecido también por la participación en la hora del planeta de todo lo que es el tema de nuestra comunicación No, sin duda muchas gracias Nosotros agradecidos con ustedes Bueno, como ya lo decíamos la hora del planeta es un evento simbólico muy grande y este sábado 25 de marzo se llevará a cabo con varias actividades y a todos nos vamos preparando para ello Jorge porque este evento reúne a gran cantidad de personas y a gran cantidad de países y Bolivia es uno de estos países ¿Cuáles son aquellos registros negativos esos efectos tan negativos sobre nuestro planeta y nuestra naturaleza que nos están afectando y que hacen que todos tengamos que participar de esta campaña y además tomar conciencia de ahí en adelante? Bueno, tenemos que tomar y alguna vez ya lo hemos hablado acá que a partir del momento en que uno se levanta comienza en todas sus actividades comienza a ejercer una huella ecológica ¿No? Esta puede ser alta chiquita y esto impacta en el planeta ¿No? Desde el momento que nos levantamos en el uso del agua en el uso después de cómo cocinamos nuestros alimentos del transporte otra vez en las oficinas el tema de energía y comenzamos a hacer el circulito todo eso genera pues gases de efecto invernadero ¿No? El que de hecho que yo suba mi vehículo solito hasta de mi casa a un punto de la oficina estoy diciendo 10 kilómetros más o menos son 2.5 kilos de gases de efecto invernadero ¿No? Si eso yo hiciera subo con 5 personas estamos reduciendo si utilizar un transporte masivo estamos todavía mejor ¿No? La idea es por eso comenzar a pensar una ciudad diferente pensar una ciudad amigable sustentable que nosotros como ciudadanos comencemos a reducir esa es la idea básicamente que nosotros como fundación hemos adoptado la hora del planeta ¿No? La hora del planeta hablamos 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 sobre el tema de energía tenemos resultados concretos tenemos números de participación pero también lo más importante es sembrar ese semilita en la conciencia de las personas ese es el efecto Hay gente que en este momento nos está viendo en casa ¿No? aplaudiendo como siempre la iniciativa que tienen ustedes con la hora del planeta yo quiero preguntar a la gente al ciudadano que nos está viendo en este momento allá en su hogar ¿Cuántas luces están prendidas en este momento en su casa innecesariamente? Seguramente no se están viendo en su sala pero puedo apostar y a usted le apuesto que está en casa ¿No es cierto? Que hay muchas más luces de las que necesita en este momento que están encendidas que están viendo un televisor pero seguramente hay unos dos más o uno más prendido por ahí ¿No es cierto? O sea definitivamente estamos acostumbrados a gastar energía y no estamos pensando en que ese gasto puede generar un déficit en el futuro Exactamente Víctor Hugo justamente de eso se trata la evaluación que se ha realizado el año pasado para ver cuánto afectaba el tener una hora de descanso si se quiere en la parte eléctrica en el consumo y la reducción de gases de efecto invernadero en nuestro planeta se ha evaluado y se ha llegado a una cifra bastante alta en esa hora se han reducido 64.4 megavatios hora en todo el país que equivalen como decía Jorge a 40 toneladas de toneladas equivalentes de CO2 eso si se quiere comparar un poco con otros energéticos equivale más o menos a 18 mil litros de gasolina y eso solamente en Bolivia imagínese la cifra que se logra a nivel mundial con toda esta campaña a nivel mundial en una hora exactamente y solamente en Bolivia o 15 mil litros de diésel es un valor tremendamente alto son si hacemos una equivalencia con lo que es el consumo eléctrico en la ciudad de La Paz como dos subestaciones enteras que han dejado de suministrar energía eléctrica por esta acción y justamente tenemos una nota muy relacionada con lo que usted nos menciona porque hora 23 habló con un ingeniero que nos habla acerca del consumo de energía eléctrica y de que usted pueda conocer datos acerca de cuánto tiempo debe consumir esta energía eléctrica y los efectos negativos que esta genera en el planeta bueno en realidad todos los electrodomésticos tienen un consumo de energía eléctrica fundamentalmente por sus componentes que tienen interiormente para hablar de energía y su consumo recurrimos a quienes conocen de ella el ingeniero Jaime Jiménez director de la carrera de ingeniería eléctrica de la UNSA nos explica si que todos los equipos consumen la misma pero algunos otros sin duda alguna consumen más energía que otros los equipos que más consumen electricidad son aquellos equipos que calientan es decir planchas duchas eléctricas son aquellos que consumen mucho más también te pones las secadoras todo el equipo que genera calor entonces de eso hay que tener mucho cuidado respecto al uso por ejemplo una ducha eléctrica consume 5000 watts la energía se la se la se la se la mide lo que consumimos en función a esa potencia y al tiempo de utilización mayor tiempo de utilización mayor consumo de energía y cuando usted va a comprar un equipo se da cuenta que existen algunas letritas con colores allí pegados en un sticker esta es la normativa dice él que ahora rige en Bolivia para que podamos comprar equipos que consuman menos energía eléctrica bueno en realidad para los equipos de los directos domésticos ya existe una norma boliviana de etiquetado que está basada en normas internacionales donde nos dicen cuáles equipos son más eficientes menos digamos con menor consumo ese etiquetado está con código de letras ABC y con código de colores entonces lo que tenemos que recomendamos que se puede utilizar con el código o la letra A que es verde o B que es amarillo existen otros otros códigos pero que son equipos que consumen más más electricidad y normalmente vamos a pagar más en nuestra factura de energía eléctrica y si usted no conoce muy bien de esta normativa por supuesto que trasladamos la consulta también a quienes saben de ello fuimos hasta la Eloy Salmón lugar donde usted compra sus electrodomésticos nos sorprendimos de saber que hay gente que todavía busca equipo en 110 para hacerlo funcionar con un transformador y que muy pocos o nadie conoce esta normativa de ahorro de energía en distintas partes de la ciudad no en todas partes hay 220 en algunas partes de la ciudad viene 210 la energía y vienen a buscar acá con transformador más y la categoría que viene es ahora la persona que viene a buscar que sea categoría A o B la categoría A más es la que causa energía la categoría B es la que gasta un poco más de energía en el consumo mensual de la tarifa de luz Bueno a ver si todos los días se está rebuscando entre los bolsillos a ver dónde están los centavos cuando va a Electropass y se pone rojo porque no sabía que estaba gastando tanto en energía eléctrica ahí acaba de encontrar algunos de los motivos no estamos midiendo bien cuánto estamos gastando en unos momentos vamos a darles detalles de cuán mal se están portando con la energía y con su bolsillo a ver Jorge ¿cuáles son los equipos los electrodomésticos que más energía consumen dentro de la casa y sobre los que menos atención prestamos? Bueno lo decía un poco el entrevistado que tenían ustedes es los que hacen y generan algo caliente por ejemplo la ducha les decía 5000 watts que es más o menos mejor decirlo en 50 focos es como si cuando prendemos la ducha es como si estuviéramos prendiendo 50 focos incandescentes de 100 watts a la vez imaginémonos eso entonces la idea además es utilizar a poco tiempo la plancha el tema de la cocina eléctrica el tema de la secadora el microondas todos esos artefactos eléctricos consumen una cantidad interesante o importante de energía la idea es utilizarlos de manera eficiente y como decían también tener los equipos más adecuados con mayor eficiencia energética y vamos viendo los medidores ahora porque te preguntaba porque yo tengo algunos datos que acabo de rescatarlos 5 bombillos de 100 watts en la casa habitualmente prendidos en los cuartos y demás 28 horas a la semana encendidos que es racional encendemos muchísimas más horas 60 kilovatios en un mes wow un televisor de 20 pulgadas que tiene una potencia de 80 vatios usando solo 70 horas por semana bueno usamos prácticamente todo el día prendemos en la mañana está prendido hasta que nos dormimos 24 kilovatios al mes es una barbaridad una plancha con potencia de 1000 vatios de las que hablaba precisamente usándola 4 horas por semana 13 kilovatios al mes bueno y no voy a terminar con esto y seguramente les voy a quitar el sueño que van a tener más tiempo prendido el televisor pero realmente es inquietante como se gasta tanta energía es así Víctor justamente haciendo una evaluación de lo que es la generación de energía eléctrica en un solo día en la ciudad perdón en todo el país son datos de CNDC que están publicados tenemos que gran parte es generada por la termoelectricidad son las turbinas de gas natural que tenemos en varios lugares del país y tenemos alrededor de 16 mil 700 megavatios hora por día que equivale esto en toneladas de gases de efecto invernadero equivalen a 11 mil a 11 mil giga gramos de CO2 equivalentes entonces todos los días estamos generando a partir de la quema de nuestro gas natural en nuestras plantas que obviamente es necesario pero esa cantidad de CO2 a medio ambiente lo liberamos eso nos damos cuenta cuando hacemos la comparación inclusive con un automóvil cuando nosotros tenemos imaginémonos un garaje y encendemos el carro no podemos estar allá 24 horas porque nos vamos a asfixiar eso estamos haciendo con el país y estamos haciendo con el mundo en realidad asfixiándolo cada segundo bueno sin duda hay que tomar muy en cuenta todo esto de ahora en adelante para todas las personas que no lo han tomado en cuenta porque es importante reconocer Jorge que la campaña de la hora del planeta en realidad tiene un efecto a la larga es prácticamente un instrumento para generar conciencia en cada uno de nosotros porque el poder de cada uno de nosotros es lo más importante para posteriormente incluso se puedan crear políticas ambientales gracias a esta campaña como se han creado en distintas partes del mundo por ejemplo se ha creado gracias a la hora del planeta el bosque de la hora del planeta en Uganda salvando el ártico en Finlandia o el tema de la energía solar en India y recientemente Colombia con lo que es la movilidad sostenible exacto son lo que se han denominado las acciones climáticas a partir del movimiento que es el movimiento más grande ambiental voluntario más grande del mundo son como 178 países más de 7000 ciudades en el mundo entonces han comenzado a activar o a disparar las iniciativas entonces algún grupo dice haremos esto en mi país cuidaremos el bosque cuidaremos el agua haremos y comienzan a iniciarse esas campañas porque la idea precisamente de esta campaña y además como nosotros la hemos enfocado en Bolivia al menos es que esto nos ayude a pensar como nosotros podemos luchar contra el cambio climático la realidad del mundo está en que las poblaciones están concentradas en los centros urbanos ¿no es cierto? el 75% más o menos es un promedio en el mundo que estamos concentrados en áreas urbanas y utilizamos requerimos energía requerimos agua generamos residuos entonces todos esos impactos pueden ser modificados por el cambio de nuestro comportamiento de nuestros hábitos si logramos cambiar eso vamos a oxigenar mejor a nuestro planeta y hemos acuñado una frase nosotros que el futuro es ahora o sea no es mañana el futuro es dependiendo de la acción que tú tomes hoy en toda actividad que emprendas todos los días esa es la idea básica de nuestra campaña eso determinará nuestro futuro y justamente en eso trabaja la fundación Canaru y eso es lo que busca también que todos podamos trabajar de manera conjunta con ustedes podamos aliarnos no solamente las personas también las instituciones si tenemos hemos hecho una suerte de red son como 200 instituciones que trabajan en toda Bolivia no son alrededor de casi 20 universidades también que se unen son grupos de voluntarios que no quiero nombrarlos porque seguro me voy a olvidar de alguno pero no son asociaciones que participan personas que se suman sin ningún interés y lo has hecho tú Pablo me permito además Pablo ha sido una de las voceras durante dos o tres años de la campaña de esta campaña precisamente cuando trabajabas en Cinetel si no me equivoco entonces ella nos activaba y ayudaba como ella muchísimas personas los medios de comunicación no solo el abrir los espacios sino también el hecho de tratar de sensibilizar a la ciudadanía entonces hemos hecho la mayor fortaleza pensamos nosotros de este tipo de campañas no está en nosotros los que salimos en la televisión sino está en las personas que están pegando un afiche que están repartiendo una reglita que están visitando una universidad un centro donde se está concentrando la gente ese para nosotros es el corazón los voluntarios y voluntarias son para nosotros las personas más importantes de las campañas yo no sé si la gente que nos ve lo siente cada mes o de vez en cuando cuando ve la factura de la electricidad pero llega más nos dicen que no incrementa el precio pero llega más y consumimos lo mismo y llega más y nos dicen que no llega más hay que hablar con los señores de la paz en algún momento pero el tema es que va aumentando el precio de la electricidad porque si lo va aumentando tiene que aumentar a la par si queremos evitar más gastos nuestra conciencia por el ahorro yo quiero ir ahora precisamente aquello al ahorro que vayamos repasando algunos tips aconsejemosle a la gente que nos está viendo en este momento cómo podemos y debemos ahorrar energía y está a nuestro alcance y precisamente ustedes son los expertos en ello a ver comencemos Jorge a ver con Jorge Boris Boris a ver vamos tips para el ahorro de energía en casa el ahorro de energía principalmente se hace como decía Jorge y ese es el espíritu de la fundación con el comportamiento principalmente en el tema de los usos que nosotros vamos haciendo de los aparatos que inclusive compramos permanentemente por ejemplo los celulares tenemos uno después tenemos dos tenemos cinco y tenemos cinco cargadores que los dejamos muchas veces hasta encendidos tenemos televisores tenemos televisores tenemos microondas y los aparatos de sonido por ejemplo que tienen control remoto pero están permanentemente encendidos todos esos aparatos están consumiendo energía eléctrica en 24 horas aunque estén apagados pero si están enchufados siguen consumiendo energía es suficiente exactamente que el piloto del control remoto esté encendido porque ya está consumiendo y eso es lo que nos va encareciendo los aparatos como decía el director de la carrera de ingeniería eléctrica que si calientan son de uso tal vez mucho más limitado no se usan intensivamente pero si son de bastante intensidad en el sentido de que ahora que están de moda ya los focos LED tenemos ya potencias reducidas por ejemplo un foco incandescente de 100 vatios equivale a 10 focos LED que iluminan 10 veces más ¿es un foco incandescente? son los tradicionales los amarillitos esos que tenemos en casa los tradicionales exactamente entonces haciendo ya las equivalencias una ducha eléctrica de 5000 vatios equivalen ya no solamente a los 50 focos sino a 500 LED entonces ahí nos damos cuenta que realmente estamos consumiendo muchísimo en la parte de la energía eléctrica es muy importante tomar en cuenta todos estos tips poder implementarlos de ahora en adelante porque muchos muchos de nosotros no lo hacemos y justamente la fundación Canaru hizo un trabajo de investigación que incluye encuestas y que se denomina la huella ecológica que ha determinado estos resultados de que gran parte de la población no tiene esos hábitos que son tan necesarios para crear ciudades sostenibles que es el objetivo principal de todo esto si precisamente la huella ecológica es un instrumento que mide el impacto del estilo de vida como nosotros nuestro estilo de vida está impactando en el planeta y hemos medido en la Paz que llevamos Santa Cruz y Tarija y los resultados son exactamente los mismos 9 de 10 personas tienen hábitos insostenibles o sea consumen demasiada agua consumen demasiada energía porque mide eso alimentos y el transporte de esas 9 personas 3 necesitan 3 planetas extras para vivir es decir para que les abastezca su estilo de vida necesitan 2 planetas más ¿no? del que tenemos y las otras además del ahorro en las AFP tendrán ahora que establecer una partida de ahorro para comprarse un espacio en Marte un planetita más y las otras 6 personas necesitan un planeta extra más ¿no? en realidad una persona de cada 10 es que tiene un hábito sostenible es decir ¿qué hace? apaga desenchufa y reemplaza ¿no? utiliza racionalmente el agua no genera mucho residuo porque en el momento de la compra hay que reducir ¿no? o sea ese es el problema que nosotros vamos y compramos en el supermercado dense cuenta de un ejercicio mental cuando van al supermercado llegan a su casa comienzan a sacar todos los alimentos y vean la cantidad de residuos que han generado inmediatamente sin haber hecho nada más que la operación de guardar los alimentos ¿no? entonces en el momento de la compra es lo que tenemos que pensar ¿qué estamos comprando? ¿no? o sea para evitar generar los residuos esa es un poco la idea de lo que hemos medido bueno tú acabas de dejarnos muy en claro cómo tenemos que comportarnos para realmente estar comprometidos con el planeta apagar desenchufar y reemplazar yo debo admitir y con vergüenza que no apago no desenchufo oportunamente y muchas veces no puedo reemplazar o sea andamos mal ¿ah? si quienes estamos llevando precisamente los mensajes andamos en eso pero hoy me comprometo querido Chapaco querido Boris de que a partir de hoy en casa pondremos una norma en compromiso con la hora del planeta y la campaña de que cuando apaguemos el televisor ¿no es cierto? y las luces también desenchufemos los equipos apagaré mi equipo de sonido mi viejo Sony hace 15 años desenchufaré quiero decir los equipos los televisores y todos aquellos electrodomésticos que no están siendo usados en el momento el mejor consejo enchufar cuando se lo va a usar desenchufar si deja de usar su equipo bueno no es una fórmula difícil ¿no? así es definitivamente y es muy importante que tomemos en cuenta todos estos hábitos y por la importancia de ello ya para finalizar así rapidito te pido Jorge que hagas la invitación a que todas las personas nos acompañen este sábado en la hora del planeta y en todas las actividades extras cuestiones vienen realizando bueno tenemos una feria desde las 5 y media el sábado en el Prado eso sucede en todo el país además en las diferentes plazas principales tenemos una marcha desde la en la paz de San Francisco hasta el Prado a las 7 y media marcha ciudadana se suman todos los que quieren y pueden y en la hora del apago vamos a estar vamos a estar ahí con nuestras velitas vamos a estar la gente escuchando batucada asaya lanzafuegos vamos a estar ahí apagando la luz y prendiendo la conciencia reiteramos la hora del apagón 8 y media a 9 y media de la noche este sábado 25 súmese a la campaña 8 y media a 9 y media apagar todos los aparatos los televisores la luz es todo en tinieblas así como tiene que ser compromiso con el planeta muchas gracias Jorge Ruiz o la guibel director ejecutivo de la fundación Canaru ya estaremos en otro momento hablando de estos temas claro que si gracias Víctor Paula y gracias también a Boris Campero asesor técnico de la fundación Canaru Boris hasta otro momento muchas gracias muchísimas gracias a los hijos hoy otra vez bueno gracias a ambos y nos vamos con este lema de la hora del planeta si hay algo que todos compartimos es el planeta donde vivimos así que a cuidarlo nos vamos a una pausa y ya volvemos con el tercer bloque de hora 23 espérenos y estamos en la recta final bueno ya lo saben de 8 y media a 9 y media de la noche este sábado la hora del planeta a la hora en que tomemos conciencia cambiemos el chip y ahorremos energía eléctrica yo lo voy a hacer Paula me imagino que tú también bueno y ha sido parte de la campaña así es ya varios años y por supuesto que este año vamos a unirnos también contra los efectos negativos al cambio climático y a todo lo que afecta a nuestro planeta y ya para finalizar acá para que lo recuerden en el trabajo lo que más consume energía eléctrica computadora iluminación y climatización en la casa la plancha la secadora cabello la ducha la lavadora el microondas y los tres pasos importantes apagar desenchufar y reemplazar apagar desenchufar y reemplazar hasta diálogo cantando para que no se lo olvide esto que tenemos que hacer bueno hoy hemos tocado el tema del mar Paola lastimosamente no ha estado nuestra invitada la ministra de comunicación pero hemos conocido algunos elementos que hacen a la situación de crisis por la que está atravesando la relación Bolivia Chile hicimos una encuesta hoy y vamos a conocer ahora los resultados Mariel así es Víctor Hugo Bolivia ha participado en la encuesta con la que iniciamos este 23 de marzo así que vamos a ver los resultados la pregunta era ¿qué cree usted que debería hacer el gobierno boliviano para responder a la provocación chilena? un 47% de nuestros seguidores va por la opción de mantener calma y esperar fallo de la haya 23% la opción C agotar recursos diplomáticos y jurídicos 18% para la opción A denunciar ante organismos internacionales y un 12% para la opción B responder en igual medida seamos parte de la hora del planeta preparémonos para este sábado que ya se viene este evento tan importante que nuestro planeta nos los va a agradecer buenas noches Bolivia buenas noches María sobre la encuesta los menos dijeron respecto organismos internacionales se pide calma inteligencia que es como ha seguido manejando el gobierno en esta materia y todos los bolivianos nos vamos así es mañana todos invitados a acompañarnos con el tema arte en las calles vemos pintores danzarines músicos teatro este es un arte que lo realizan con mucho sacrificio las personas con respuestas positivas de la gente pero en muchas ocasiones negativas también bueno nos vemos mañana fuerte abrazo Bolivia chao adiós a mil las bolivianas buen descanso haber perdido trajeta unos 500 Mxide